Bienvenidos a esta clase para explicar los principales estados financieros. Empecemos por estudiar el concepto de contabilidad. La contabilidad es la técnica para registrar las operaciones de tipo económico que se presentan en una entidad. A través de la contabilidad se registran dichas operaciones y así se produce en forma sistemática y estructurada la información financiera. El producto que resulta de la contabilidad son precisamente los estados financieros. A través de los estados financieros se puede conocer la posición y el desempeño financiero de una entidad y son un valioso apoyo en la toma de decisiones por parte del usuario. ¿Cuáles son sus fases? La contabilidad atraviesa básicamente por cuatro fases. La primera se refiere a las transacciones, la segunda a la clasificación, la tercera al registro y la cuarta a la obtención de la información. Veamos de una manera más detallada estas fases. Primero, la entidad realiza diversas operaciones de compras, ventas, gastos, etc. En una segunda fase se clasifican según la cuenta. Todas las operaciones que tienen que ver con bancos, todas las operaciones que tienen que ver con ventas, con clientes, con sueldos, se clasifican. En una tercera fase se registran y se acumulan por periodos. Y finalmente se obtienen los estados financieros. ¿Por qué llevar contabilidad? Además de servir como una herramienta para la toma de decisiones, las empresas o comerciantes tienen como obligación llevar y mantener registros de contabilidad según se señala en el capítulo tercero artículo 33 del Código de Comercio. Así como en diversas disposiciones fiscales, siendo el Código Fiscal de la Federación el que establece en su artículo 28 las reglas que deben observarse. ¿Cuáles son los fines de la contabilidad? Pues, registrar en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas por el negocio, proporcionar una imagen clara de la situación financiera del negocio, establecer un control absoluto sobre cada uno de los recursos y obligaciones del negocio, prever con anticipación las posibilidades futuras del negocio, servir como comprobante y fuente de información ante autoridades hacendarias, y por último, ser útil al usuario en la toma de decisiones. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son reportes, son reportes que se elaboran para proporcionar en forma estructurada información útil y confiable a sus usuarios. Esta información, como ya se menciona anteriormente, proviene del registro de las operaciones a través de la contabilidad. Los estados financieros deben presentarse por lo menos una vez al año, pero esto, claro, no impide que se emitan estados financieros en fechas intermedias, ya sea de manera mensual o trimestral. La estructura financiera de la empresa está representada por la forma en que están combinados los recursos con los que cuenta y el origen de estos recursos, es decir, las fuentes de dichos recursos y que generalmente son de dos tipos, externos e internos. La estructura financiera de la entidad se refiere pues a esos recursos que tenemos por un lado y por el otro lado las fuentes que los han financiado. Veamos, en contabilidad a los recursos se les conoce con el nombre de activos y en general podemos decir que son todos los bienes, en este caso todos los recursos o servicios propiedad de la empresa y que contribuyen a la realización de las actividades de la entidad. Aquí encontramos los inventarios, la maquinaria, etc. Las fuentes que proporcionaron el dinero para financiar los activos son generalmente de dos tipos, fuentes externas a las que se les da el nombre de pasivos y fuentes internas a las que se les da el nombre de capital. A continuación explicaremos con más detalle. El pasivo, que en general representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad, el pasivo es considerado fuente externa de financiamiento. El capital o capital contable, que en general se integra por las aportaciones de los propietarios y todos los resultados obtenidos por la entidad, utilidades o pérdidas. El capital contable es por lo tanto una fuente interna de financiamiento. De esta forma, la estructura financiera en la entidad queda representada a través de la siguiente igualdad. Activo es igual a pasivo más capital. Clasificación de los activos. Los activos se clasifican en base a su disponibilidad, es decir, la mayor o menor facilidad que tienen para convertirse o transformarse en efectivo. En el activo se forman dos grupos, circulantes y no circulantes. Por un lado, tenemos que en el activo circulante se clasifica el efectivo en cualquiera de sus formas y aquellas propiedades de la entidad, que en un plazo máximo de 12 meses le suceda alguna de las siguientes situaciones. Serán convertidas en efectivo, por ejemplo, las cuentas por cobrar, serán vendidas, por ejemplo, los inventarios o serán consumidos, por ejemplo, los servicios pagados por anticipado. Por otro lado, tenemos los activos no circulantes, que clasifica aquellos bienes que tienen como objetivo su uso en beneficio de la empresa. Se adquirieron para ser utilizados en la operación de la empresa, no para venderlos. Por ejemplo, el activo fijo. También encontramos en esta clasificación de activos no circulantes, los pagos anticipados que realiza la empresa por servicios que recibirá en un plazo mayor a 12 meses, que son los gastos o cargos diferidos. Y por último, el resto de los activos que no puedan agruparse en ninguna de las clasificaciones mencionadas anteriormente, que se registran como otros activos. La clasificación de los pasivos. Los pasivos se clasifican en base a su exigibilidad, es decir, el menor o mayor plazo para pagar dichas deudas. En el pasivo se forman dos grupos, pasivo de corto plazo, pasivo de largo plazo. El pasivo de corto plazo se integra por las deudas y obligaciones cuyo vencimiento ocurre en un plazo máximo de 12 meses. En el pasivo de largo plazo se clasifican aquellas deudas cuyo vencimiento ocurre en un plazo mayor a 12 meses. El pasivo fijo. Aquellos cobros anticipados que realiza la empresa y por los cuales adquiere una obligación de proporcionar el servicio contratado en un plazo mayor a 12 meses. Por ejemplo, el pasivo diferido. La clasificación del capital contable. El capital contable se clasifica de acuerdo a su origen, por lo cual se forman dos grupos, capital contribuido y capital ganado. El capital contribuido se integra por los resultados de las operaciones realizadas por la empresa, ya sean utilidades o pérdidas. ¿Qué es un balance? El balance general, también llamado estado de situación financiera o estado de posición financiera, es un estado financiero que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha determinada. La información que se muestra en este estado financiero son los activos, pasivos y capital contable o patrimonio contable debidamente clasificados. Se elabora en base a la ecuación contable, activos es igual a pasivos más capital. Aquí tenemos un ejemplo de balance general. Por un lado tenemos todos los activos, por otro lado tenemos todos los pasivos más el capital contable. Si observamos la parte izquierda del balance donde tenemos los activos, encontraremos la clasificación de activos circulantes, todos los importes que integran el activo circulante y un total de ese rubro, de esos activos circulantes. Por otro lado tenemos todas las cuentas que integran el no circulante y el subtotal, el importe subtotal que incluye pues todos esos activos no circulantes. La suma de los activos circulantes más los no circulantes nos da el total de activos que si los comparamos contra el total de los pasivos y el capital contable debe de dar la misma cantidad. El estado de resultados es el estado financiero que muestra la utilidad o pérdida resultante en un periodo contable, un mes, un trimestre o un año, a través de enfrentar los ingresos contra los costos y gastos que le son relativos. Con este estado financiero se mide el resultado de los logros alcanzados por la entidad durante ese periodo. En las entidades lucrativas se le conoce como estado de resultados, en las entidades no lucrativas cambia el nombre a estado de actividades, pero la estructura es básicamente la misma. Por un lado tenemos el total de ingresos al que le vamos a restar el costo de ventas para obtener una utilidad bruta. Luego restamos los gastos de operación para obtener una utilidad de operación. Luego podemos restar si es que tenemos gastos y productos financieros para obtener una utilidad antes de impuesto. Una vez determinado el impuesto se resta y nos queda una utilidad neta que sirve para reparto de dividendos. Este es un ejemplo del estado de resultados donde vemos que en primer lugar, el primer renglón, son nuestras ventas del 1 de enero al 31 de diciembre. Luego se les resta el costo del vendido y nos refleja una utilidad bruta. Los gastos de operación aquí en este ejemplo se encuentran separados o clasificados como gasto de venta o gasto de administración, pero una vez restado obtenemos la utilidad de operación. Esto es la utilidad del negocio derivado de sus operaciones normales. ¿Por qué digo que de sus operaciones normales? Porque después puede haber ingresos, por ejemplo, ingresos por productos financieros o gastos por el manejo financiero que tiene el negocio y no son precisamente derivado de su operación para obtener así una utilidad ya antes de impuestos. Una vez determinado el impuesto de acuerdo a las leyes fiscales, se podrá restar a la utilidad antes de impuesto y obtener una utilidad neta que sirva para reparto de dividendo. Terminamos pues nuestra clase y nuestro resumen es que hay dos estados financieros básicos. Uno es el balance general que nos muestra, perdón, que nos... Terminamos nuestra clase con este resumen de estados financieros, dos estados financieros básicos, el balance general que nos muestra todos los activos de la empresa, cómo fueron financiados esos activos a través de dinero ajeno, de fuentes externas que son los pasivos y cuánto fue financiado de esos activos con fuentes internas o capital. Y por otro lado, los resultados que obtiene la organización o la empresa por obtener ingresos en su operación y restándole sus gastos y costos para saber qué tanta utilidad puede esa empresa generar. Agradezco su atención y muchas gracias.